Cristo. Ah, qué buen tema de conversación. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero acabo de verlos irse. Haz lo que digo. No sabe lo que eres. Y espero que siga así. ¿Quién eres? Yo. Soy el mayor embajador de los dioses, de los gigantes y de todas las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos y cada uno de los rincones de estas tierras, los idiomas, las guerras, los acuerdos. Me llaman Mimir, el hombre más listo que existe. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento. La madre del niño murió. Ella quiso... Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, están en el lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta de todos los reinos no está en Midgard, sino en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No pudo referirse a ese. Observen. Este es el último puente conocido hacia Jotunheim en todos los reinos. ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo, ese es el pico más alto en todos los reinos. No está aquí. ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino, bloquearon este con una runa secreta. Si aún existe, solo otro gigante puede activarla. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto. Pero hoy los vientos del destino han creado un extraño vórtice de coincidencia. De hecho, solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir. Y por suerte para ustedes, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción tácticamente hablando. Solo ahí no los puede seguir el que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odin se aseguró de que ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor pudiera liberarme de esto. Por suerte, no hace falta mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja en el bosque que sabe de eso. Y nos ayudaría, valdría la pena intentarlo. Pero si fracasan, morirás. Él me tortura, ¿sabes? A diario. Odin lo hace personalmente, y créeme. Su imaginación no conoce límites. Lo hace todos los días. Esto... Esto no es vida. Muy bien. Yo no puedo ver eso. Hermano. Por si no resucito, debo decirte algo. El chico... Si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor. Lo lastimarás, y quizá lo pierdas para siempre. Hay mucho sobre mí que no quisiera que supiera. Ah. Entonces pones tu privacidad por encima de tu hijo. Te voy a cortar la cabeza ahora. Adelante. 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 Adelante.